7 cosas que debes cargar en tu botiquín de viaje Antes de comenzar quería recordarles que no soy ni paramédico, ni enfermera, ni doctora Solo les estoy compartiendo los medicamentos básicos que yo llevo cuando viajo Cada quien creo que debe conocer su cuerpo y a que es más propenso y a que no Por ejemplo, yo tengo un estómago súper resistente, pero mi novio no tanto Y cuando preparo este kit usualmente pienso en él Pero esto es lo que llevo en mis viajes sin excepción Lo primero que todo es las aspirinas No lo voy a mostrar aquí por un tema de marcas Porque esto va a depender mucho de las que puedas conseguir en tu lugar de residencia Esto en realidad ayuda para todo Para el malestar de cuerpo, para el dolor de cabeza Hasta incluso he escuchado que ayudo para el young duck Ahora por la coyuntura definitivamente el alcohol en gel Más aún porque no en todos los lugares hay donde lavarse las manos Así que es un infaltable 3 las gotas para los ojos La verdad es que cuando te vas a hospedar en un hotel con el cambio de almohadas Uno no sabe si te puede afectar los ojos, así que nunca sabe más El bismutol, si vienes de Perú sabes que esto lo venden en pastillas Pero también lo venden como jarabe, así que te recomiendo mucho llevarlos en pastillas Más aún para que no se dañe tu maleta Siempre os voy a llevar uno en tu maleta El conocidísimo paracetamol Esto lo llevo siempre en mis viajes Hasta incluso cuando llego a un lugar en donde no puedo dormir bien Me ayuda bastante a descansar Y para climas fríos como Cusco, Puno Y ahora que me encuentro en Italia Siempre llevo de estos Son bálsamos para labios Están este sin color Miren, ya no salen más Es que lo uso bastante Y también hay estos de acá Solo que estos de acá, aparte de hidratarte el labio Te ayudan con el color Es rojito y así Y nunca está de más llevar estas curitas Por si te dañan el pie, los zapatos Créame, caminar, hacer trekking Ir a visitar lugares con los zapatos súper incómodos Y que te duele No es nada bonito ¿Y tú? ¿Qué llevas en tu botiquín viajero? Déjamelo en los comentarios Así nos ayudamos entre todos ¡Chao!